Bueno, cerramos este encuentro, creo que con buen sabor de boca y con muchas ideas y proyectos que llevarnos a los centros. Yo creo que evidentemente ha sido muy práctico todo lo que hemos oído y me he acordado durante el encuentro de un artículo que escribía este fin de semana Boris Mead en su blog La mirada pedagógica. No sé si le conocéis, pero recomiendo que lo leáis. El post se titulaba Innovación Educativa, Pornografía y Sexo. Seguro que así lo vais a leer. En él contraponía las ideas de la pedagogía de salón, esa de las grandes teorías y de las soluciones rimombantes, que muchas veces es difícil de aplicarlo con el aula. Y la contraponía la de la pedagogía, la de verdad, la real, la que está en el aula todos los días. Que él decía que estaba llena de retos y complicaciones. Que es lo que tenemos y lo que vamos a tener de aquí en adelante. Yo creo que estos dos encuentros, tanto el del año pasado como este que hemos celebrado, se alejan mucho de esa ingeniería educativa tan complicada. Y nos acerca a experiencias reales de los compañeros que las han compartido. La impresión general yo creo que es de la potencia de esta plataforma, de las Google Apps, para educación. Y además de la potencia en todos los tipos de procesos que se dan en un centro. Tanto los administrativos, como los docentes, como los de la información y la comunicación. Sabemos que Google también ofrece estas herramientas a empresas privadas y entidades no educativas. Y podemos pensar que cuál es la diferencia de carlas en educación. Y yo creo que la diferencia está precisamente en el uso didáctico que el docente les va a dar con sus alumnos. No tanto decía antes Enrique que habíamos empezado por la organización de los centros con las herramientas. Pero creo que tenemos que tender, tenemos que focalizar un poco la atención a los procesos didácticos con los alumnos. Cómo los alumnos van a utilizar estas herramientas, cómo nosotros las vamos a utilizar con ellos. ¿Para qué van a utilizar los Google Sites, los Google Docs, los calendarios? Hemos visto que en organización, en casi todas las comunicaciones, que en cuanto a organización, las Google Ads favorecen mucho la comunicación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. Los que lo hemos experimentado, así lo hemos visto desde el principio, la comunicación fluye enormemente. Y con ello los documentos compartidos, los Google Sites para ofrecer información. Lo comentábamos con el grupo inicial de las Google Apps el año pasado, que es bueno que el profesor se entrene un poco con estas herramientas en cuestiones organizativas, que no son tan comprometidas, para luego poderlas llevar con más confianza al aula. Sigo insistiendo que de ahora en adelante, ya que creo que el tema organizativo lo tenemos más o menos controlado, focalicemos más en el uso con los alumnos y que ahí está el verdadero reto. Tampoco tenemos que pensar que todo son bondades. Google es una empresa, evidentemente nos ofrece sus aplicaciones, su software de forma gratuita, pero para ellos no es un acto altruista. Ellos las ofrecen porque están formando a los empleados del futuro, a los trabajadores de las empresas privadas después. Es verdad que Google, en contra de lo que pasa con algunas redes sociales como Facebook, nos dice que nuestros datos son nuestros y que no nos cede a terceros, pero estamos confiando prácticamente todo nuestro baje digital a una empresa, a su nube. ¿Qué pasaría si en un momento dado se pierden documentos, o Google decide cerrar esto, o Google desaparece? Es complicado, pero podría pasar. Creo que también en los centros se tienen que establecer unas rutinas de prevención, como hacer copias de seguridad de los datos, etc. Para esto la propia empresa pone a disposición plataformas, como no sé si conocéis el Frente de Liberación de Datos de Google, que permite a través de una herramienta Google Takeout importar y exportar datos y hacer copias de seguridad. De esta forma además permitiríamos a los alumnos llevarse con ellos su vida académica digital cuando acaban una etapa educativa, cuando abandonan el centro o cuando acaban sus estudios, porque si eliminamos sus cuentas les vamos a capar el acceso a sus documentos también. Bueno, acabando ya, creo que el encuentro ha despertado interés. Creo que es una herramienta beneficiosa para los centros, muy bien acogida y cada vez más demandada. He hecho un conteo muy por encima de las inscripciones. Prácticamente estamos representados aquí 100 centros, que creo que es una buena muestra. Y de los 100 centros más o menos, 60 tienen ya implantadas las Google Ads en el suyo o en vías de implantación, porque las tienen solicitadas, y unos 40 que todavía no. Supuestamente esos 40 tienen interés también en implantarlo. Pero yo creo que a pesar de lo que se ha dicho aquí en la última tonda de preguntas, que es todo fácil y que no lleva tiempo, yo creo que lleva bastante tiempo el administrarlo. Yo creo que los centros necesitan recurso humano para administrar y gestionar todas estas herramientas. Sobre todo si se tiene el entramado, por ejemplo, del UBI de Costa, que yo todavía estoy alucinado con las hojas de cálculo y todas esas cosas. Entonces yo, desde aquí, pido a la consejería, al Departamento de Educación, ya que nuestra delegada antes ha lavado las virtudes de las Google Apps para los procesos metodológicos con los alumnos, etc., pedimos al Departamento de Educación que de forma centralizada, más pronto que tarde, dote a profesores, alumnos y personal no docente de cuentas de Google Apps, pero gestionadas desde la propia administración. Yo creo que esto facilitaría mucho el trabajo en los centros y, por otra parte, sacaría de la alegalidad a muchos centros que están trabajando con cuentas de Google con menores de 14 años. Sabéis que la legislación dice que hasta los 14 años un menor no puede gestionar sus datos en la red, a partir de esa edad sí. Y, evidentemente, hay muchos profesores que, conociendo el potencial de las herramientas, están utilizando cuentas de Google en un estado, entre comillas, de alegalidad. Creo que también pondrían en igualdad condiciones a muchos centros a la hora de trabajar competencias, competencia digital, y, por lo tanto, poniendo en igualdad condiciones a sus alumnos. De hecho, hay comunidades que han abierto camino, hace menos de un año, en mayo de 2012, la comunidad de Navarra. El gobierno de Navarra ya ha llegado a un acuerdo con Google para proveer de cuentas a todos los profesores y alumnos de los centros públicos dependientes de su Departamento de Educación. Según sus propias palabras, apostando por estas aplicaciones de comunicación y colaboración con gran interés para el ámbito educativo y con gran potencial para las actividades didácticas. Han ofrecido incluso una formación, que va de noviembre del año pasado, a abril de este mismo año, sobre el uso y explotación de las herramientas. Leyendo al propio consejero decía que ahorrarían 200.000 euros en costes de mantenimiento de software y hardware, de otras soluciones ya conocidas y ya probadas. En Navarra se van a beneficiar 70.000 profesores y alumnos de este acuerdo. Yo creo que han abierto camino y que aquí podría ser posible. Si por alguna razón esto no es posible o no es posible de forma inmediata, también pediría al departamento que implantase un servicio de asesoramiento para que los centros tengan menos dificultades a la hora de solicitar a Google las apps educativas y que sirvan de mediadores y guías en caso de que surjan problemas. Y sin más, deciros que el año pasado cuando creamos este grupo, a instancias de la gente de Uribe Costa, de Ricardo, de Enrique, de Leire, se plantearon unos objetivos. Uno de ellos era consolidar un encuentro en un espacio virtual, que en este caso ha sido un Google Site y un grupo de correo, un grupo de Google, a través del cual poder intercambiar experiencias, pero consolidar también un encuentro presencial periódico en el cual podamos hablar cara a cara y ver qué es lo que se está haciendo en otros centros. A partir de este momento, por tanto, comienza el tercer encuentro de Google Apps en Educación en Euskadi, no en su modalidad presencial, pero sí virtual. Os animo a que sigáis trabajando con estas herramientas y os animo a que el próximo año compartamos más experiencias concretas, directas, con los alumnos. Cómo hemos aplicado estas herramientas en el aula. Hemos visto muchas comunicaciones, experiencias de organización. Vamos a ver si el año próximo conseguimos traer experiencias realmente didácticas. Nuestro empeño es que esto pueda consolidarse y que todos los años podamos celebrar un encuentro. Y, por tanto, el año que viene, gracias a mis propios compañeros del grupo, a los dinamizadores TIC de mi zona y al asesor TIC del Barrizabune de Zarátamo, el B06, el Pedro Díez, vamos a intentar organizar el mismo encuentro en la zona de Arratia, Nervión. Puede ser en Galdacano, Basauri, Arriborega, por ahí. Y nada, muchas gracias a todos por asistir, a los ponentes por compartir las experiencias y a Vista y TIC por cedernos las instalaciones. Muchas gracias y seguimos compartiendo en la red. Gracias. Los que se quedaban a comer, había unos cuartos que habían dicho que sí, algo de la comida. Nos vamos a hacer en el LAS, un restaurante que está en la plaza que está en el medio de las arenas, una escenita, un edificio. Nosotros veníamos a la hora de caminar, nos hemos pedido los chistos. Está quedado bien. Está quedado bien. Está quedado bien. Yo creo que debería ser. Está quedado mal la grabación. Está quedado. Gracias.